Música Llevo yo llegar, pero tú eres mi capitán Tú nunca me dejarás, déjala sola en tu mente Y los grandes vientos, pero nada me harás Tu gran poder me sostendrá, tu luz gloriosa me alundrará Hasta llegar al nuevo de Dios, mi esperanza entonces tu vida será Música Ahora navego seguro en ti, en lo ancho de la mar Tu santa mano me guiará, y también me protegerá Te merezco jamás, y prometiste siempre con mi la vuelta Pero tú eres mi capitán, tú nunca me dejarás Déjala sola en tu mente, y los grandes vientos, pero nada me harás Tu gran poder me sostendrá, tu luz gloriosa me alundrará Hasta llegar al nuevo de Dios, mi esperanza entonces tu vida será Música Tú eres mi capitán, tú nunca me dejarás Tienes mi capitán, tú nunca me dejarás, mi esperanza entonces tu vida será Música Música